Hoy es el tiempo vierge en las pensiones. A8.info ¿Qué tal hay? Niña la roguer. Queremos denunciar la rechazada ya. Nosotros lo que más que reclamar, seguimos reclamando lo mismo que hemos reclamado hasta ahora cuando se empezó esta situación, porque de las reivindicaciones que teníamos, ninguna ha sido garantizada por ninguna institución ni a nivel económico ni a nivel social. Lo que pasa es que ahora se ha dado una situación con la pandemia en que ha puesto al descubierto la vulnerabilidad en la que las personas mayores sobre todo conviven tanto en las residencias como en la atención domiciliaria como en los centros de día. Entonces, bueno, pues ahí al final hace que le demos también más importancia, que digamos, unas reivindicaciones que teníamos en un segundo plano, por decir de alguna forma, las volvamos a poner también al mismo plano que lo que son las reivindicaciones económicas porque, como digo, pensamos que el futuro, el futuro, en la medida que la mayor parte de la sociedad vamos envejeciendo, no se trata de dejar desprotegida, sino al contrario, proteger a esa mayoría de la sociedad y eso requiere unos cambios sociales, económicos y de concepto a nivel económico en cuanto a impuestos a quién tiene que pagar los impuestos, para qué tienen que servir los impuestos. Entonces, bueno, pues nosotros estamos reclamando en esa perspectiva, pues una mayor, digamos, presión fiscal sobre las rentas altas, sobre las grandes empresas, sobre la banca eléctrica, sobre las tecnológicas y demás para que eso de ahí se pueda garantizar esas necesidades del conjunto de la población de las personas mayores, sí pero de todos esos que ahora se están quedando, se pueden quedar personas que no son tan mayores, pero que se pueden quedar, digamos, marginadas para que no sea de esa marginación lo que no se puede hacer es que digamos, que esta pandemia acabe en recortes sociales en recortes políticos, en recortes de libertades es decir, que las personas y los pueblos tenemos derecho a decidir nuestro futuro y a tener un futuro garantizado y eso se garantiza cambiando, digamos, los conceptos de, digamos, fiscales entre otras cosas que se están dando en la actualidad no se están dando no se están dando Gracias por ver el video.